Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón, buscamos una de nuestras cartas en el día de hoy y vamos a ver que es el Papa, armonía, emociones, veo que tienes que aprender a controlar un poco las cuestiones con la comida, porque te está afectando muchísimo, parece como que la parte digestiva te va a traer muchos problemas últimamente, se resuelve un conflicto entre un amigo, entre usted, parece que como que las cosas que estaban así como mal acentuadas en la comunicación, como que hubo un chisme, una cosa ahí como bastante negativa, se resuelve, pero bueno mire, hay que darle un giro a todo esto, no se preocupe porque va a existir un puente de conexión en todo esto, hay que ser muy positivo, la salud va a estar en un buen momento, asegúrate de tener un buen equilibrio, asegúrate de alimentarte bien, igualmente descansar, dormir, dormir muy relajado, mire que bueno dormir sin tantos problemas, verdad, bueno hágalo, relájese un poco y estoy seguro que mañana va a amanecer mucho mejor, verdad. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.